El confeso Nicolás Petro ahora ataca al fiscal Barbosa. Se le olvidó todo lo que dijo en el búnker de la fiscalía contra Gustavo Petro, su papá. El exdiputado del Atlántico, imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, le pidió al fiscal ser serio y dejar de politizar mi situación judicial. Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, cuestionó al fiscal general Francisco Barbosa. Lo hizo este lunes 27 de noviembre tras conocer la remitida del jefe del organismo judicial en contra del jefe de Estado, donde el escándalo que sacudió al hijo del primer mandatario quedó nuevamente expuesto ante la luz pública. Nuevamente el fiscal Barbosa en una controversia pública con el presidente Gustavo Petro, se refiere a mi caso, dijo el exdiputado hoy imputado ante la justicia por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Y agregó, señor Barbosa, sea serio y deje de politizar mi situación judicial. Más bien controle a sus funcionarios que no hacen más que violentar mis garantías procesales. Deje el show mediático. Es que las tensiones entre Barbosa y Petro parecen acudizarse con el paso de los días, porque se avecina la elección del nuevo fiscal general y, según distintos sectores políticos, la defensa de Nicolás Petro está esperando a que llegue la nueva fiscal, ternada por el presidente para que les baje el calibre a las investigaciones en contra del hijo mayor del jefe de Estado. Precisamente un video que sacó de casillas a Nicolás Petro fue uno publicado este lunes, en el que Francisco Barbosa, en conferencia de prensa, aseguró que el presidente está preocupado por el lavado de activos y enriquecimiento ilícito de su hijo. El mandatario y su grupo están preocupados por qué va a pasar con los procesos donde involucra gente de su gobierno en temas de corrupción y pobredumbre. Entonces, según Barbosa, la situación es muy simple. Hay que acabar la vicefiscal general, Marta Mancera, que es la responsable de que el hijo esté en este momento en una acusación, cuando finalmente la vicefiscal y el fiscal son los encargados de esos temas, sino que fue la señora del hijo la que lo denunció públicamente como un lavador de activos y como una persona que se enriqueció ilícitamente. Conforme a la imputación y a la acusación donde la fiscalía es parte de su audiencia preparatoria que se tiene que adelantar, Barbosa también aseguró que por más que aplacen las audiencias, tengo la tranquilidad de que ningún fiscal general que llegue al país va a volverse cómplice del crimen, dijo el jefe investigador. En ese sentido, ella tendrá que ejercer sus competencias conforme a la Constitución y la ley. Aquí no hay manipulación de la justicia, ni puede haberla porque toda la ciudadanía estará activa, observando lo que está ocurriendo en el país, expresó. El fiscal apuntó a que la estrategia del petrismo fue atacar a la vicefiscal. Al fin y al cabo, ella será quien quede en la fiscalía después de febrero de 2024, cuando él salga del cargo y mientras la Corte Suprema de Justicia escoja su sucesor. Entonces, esto era muy simple, hay que acabar con la vicefiscal, que cumplió su gestión de cuatro años adecuadamente y, faltando un mes, la quieren volver narcotraficante. Hágame el favor, los pájaros tirándole a las escopetas. Los bandidos ahora lanzando tiros a quienes han administrado justicia en este país. Que pongan la cara y, si tienen algún problema, que denuncien y no pongan a terceros a enviar mensajes porque, normalmente, tiene la costumbre de atacar a las mujeres. No lo hace con los hombres. Que administran justicia. Eso me parece muy particular, manifestó. Barbosa insistió en que los ataques a su vicefiscal son un complot. Y remató, no van a poder con nosotros. Luego de que no puedan con nosotros, si la Corte Suprema se toma los tiempos que quieran tomarse, arremeterán contra la Corte Suprema. Conocemos su manual, presidente, le dijo a Gustavo Petro. Mientras Nicolás Petro insiste en hablarle duro al fiscal Francisco Barbosa, olvida que él le confesó un fiscal que la campaña presidencial de su papá sí recibió dineros irregulares. El testimonio acompañado de pruebas es parte de la colaboración que anunció el diputado del Atlántico ante la Justicia. Asimismo, entre las personas que Nicolás Petro anunció, se encuentra la primera dama, Verónica Alcocer y el Plan Torres, entre otros.